Una guitarra suena en la noche Y cantando va diciendo amor, amor No se abre la puerta del balcón Por una mujer se muere mi corazón Estoy sintiendo el eco de mis palabras Que van hacia el oído de mi amor Despiérdate mi amor en susurrante Mi corazón por ella está muriendo Muy fuerte abrázala como una excusa Y yo con la guitarra pido disculpas Y si ella se asoma no digas nada Di que solo soy un vagabundo Mi corazón no aguanta mi guitarra Nadie me quiere y tú sola en el mundo Estoy sintiendo el eco de mis palabras Que van hacia el oído de mi amor Despiérdate mi amor en sus cantos Mi corazón por ella está muriendo Muy fuerte abrázala como una excusa Y yo con la guitarra Pido disculpas Terra de mi amor en sus cantos Y yo con la guitarra Y yo con la guitarra Música Y yo con la guitarra Y yo con la guitarra Gracias.